A nosotros, aleluya, dice que lo sacaron, lo desecharon, gloria a Dios, en pocas palabras lo oprimieron, dice la historia que cuando Israel hizo lo malo delante de Jehová, que ellos comenzaron, gloria a Dios, a envolverse con los ídolos que ellos tenían de los asirios, de los amorreos y todos esos demonios comenzaron a pecar contra Dios, le dieron espalda a Dios. La Biblia dice que ellos volvieron entonces y le pidieron a Dios que los perdonaran, y literalmente Dios les dijo, yo no los puedo perdonar, yo no puedo perdonarlo a ustedes, porque ustedes solo vienen a mí cuando están en problemas, ustedes nada más vienen a buscarme cuando tienen el dedo metido, en buen dominicano, ustedes nada más vienen a buscarme, gloria a Dios, cuando la renta se les venció, gloria a Dios, cuando el banco lo está llamando, alaba a Dios si puede, ustedes nada más vienen a buscarme a mí, aleluya, cuando la andan buscando el prestamista, alaba a Dios si puede, ustedes nada más vienen a mí cuando no tienen el dedo, nada más vienen a mí para que le doy una mujer, para que le dé un carro, para que le dé una visa, para que no vienen a mí, para que yo lo use. Aquí hay algo poderoso, dice que Dios le dijo, díganle a los dioses que ustedes se volvieron, que los saque de su aflicción. Abro un paréntesis, lo mismo está pasando con la iglesia hoy en día, la iglesia, gloria a Dios, está dependiendo de Dios solamente cuando lo necesita, la iglesia hoy en día se ha envuelto, aleluya, en un tipo, gloria a Dios, como de fanatismo, nada más necesito a Dios para alguna cosa, pero para otra yo no lo necesito, cuando necesito un trabajo le digo, Dios necesito un trabajo porque estoy desempleado, pero cuando conseguimos el trabajo, soltamos a Dios, alguien que tiene esa palabra, soltamos a Dios en banda, y se te olvida que le hicimos una promesa, le pedimos a Dios el carro, pero cuando tenemos el carro, vemos el edadito caminando a pie, Dios mío, y se te olvida que le dijimos a Dios, el carro es para las obras. Este no era el mensaje, porque yo sé que usted vino a escuchar, detrás de mí viene otro loco, yo no mal estoy abriendo el camino. Dice que Dios le dijo literalmente a ellos, vayan a lo que ustedes se volvieron, con lo que ustedes se acotaron y se prostituyeron, vayan donde ellos y digan y ahora que lo libre a ellos. Y dice que el pueblo le dijo, bueno, como fuiste tú, aleluya, somos tu pueblo, entonces, ah, como bien te parezca como nosotros, pero ten misericordia y sácanos de esta aflición. ¿Eh? Nadie quiere morirse, ¿verdad que no? Nadie quiere verse pasando trabajo, nadie quiere verse pasando dificultades, todos quisiéramos estar bien, todos quisiéramos estar. Hazlo ya de diente en popa, que todo el mundo no aplauda, que todo el mundo no salude, dime Pancho, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Una cheta para arriba y para abajo, el problema es que cuando tú tienes una dificultad, o morir a Dios, el único que te puede defender se llama Dios, el único que saca la cara por ti, se llama Dios. Nadie más puede hacer algo por ti, que Dios no lo hace. La corriente, hermano, arrastró a esta gente a pecar contra Dios, la corriente, el vicio, el vicio que ellos estaban llevando en ese tiempo, las emociones no son muy buenas, hermano. Es muy bueno brincar, es muy bueno gozarse, gloria a Dios, danzar en una pata, pero cuando la iglesia no tiene carácter, gloria a Dios, cuando la iglesia no entiende a qué fue llamado aquí en la tierra, cuando la iglesia no está desempeñando el papel por el cual Dios nos llamó, de que no vale a nosotros el Congreso, a que la actividad es poderosa, porque todavía no estamos entendiendo cuál es el propósito de la iglesia, aquí en la tierra. La Biblia dice que esta gente le dijeron a Dios, haz como tú, crea con nosotros, como quieras, somos tu pueblo. Y dice que entonces Dios se angustió, humanamente hablando, un padre cuando ve que es su hijo, hace lo malo, gloria a Dios, se ve angustiado, después que el padre invirtió tanto en ese muchacho, y el muchacho pagarle de una forma desagradable, oh, gloria a Dios, esta es la parte humana de Dios. La Biblia dice que Dios no despreció un corazón con triste y humillado, aleluya, esta gente clamaron a Dios por segunda vez, entonces lo que Dios hace es que se angustia, pero dice la palabra, que aquella persona que andaba en una banda, gloria a Dios, llamado Jefte, el que el pueblo había desechado, el que el pueblo, el que el pueblo dijo, rálgate de nosotros, nosotros no te queremos, tú no eres de nuestra descendencia, tú no eres de nuestro estilpe, tú no eres de nuestra genética, apártate de nosotros, Jefte, este era el tipo que tenía la llave para abrir, la puerta que estaba encerrada, hay alguien aquí que tiene que entender que la puerta que está encerrada, hay llave que tú la tienes en la mano, y la tienes que abrir, alabarra, la Biblia dice, en el capítulo 11, que Jefte era un hombre esforzado y valeroso, esforzado y valeroso, oiga que palabra más bella, cristiano esforzado y valeroso, cualquier persona que tenga esta cualidad, aleluya, que es una persona de alta estima, es una persona que tiene, gloria a Dios, el favor de la gente, verdad que sí, es una gente que se ha esforzado, que ha trabajado, es una gente que tiene características de un cristiano que trabaja, no de un cristiano vago, alabale que él vive, ahora vi algo que estaba pasando con este muchacho, este muchacho estaba desempleado, ¿cómo así desempleado? Sí hermano, porque muchas veces usted nos pregunta a nosotros, si nosotros somos vagos, aquí tú el que está aquí trabaja, levánteme la mano el que no trabaja, apúntalo por ahí, que la van a conseguir un trabajo ahora, ¿qué mano trabaja aquí? Levánteme la mano, anótelo ahí, este muchacho estaba desempleado, dice que se le juntó una banda, una banda de miserables, o sea, no eran bandoleros, no eran personas delincuentes, eran personas pobres, no tenían tierra, no tenían posesiones, y dice que se le unieron a este, gloria a Dios, ellos los que se encargaban de despojar los enemigos, pero ¿por qué estaban desempleados? Sencillamente, gloria a Dios, ¿por qué este muchacho no fue llamado a andar en banda? Alábales, que él vive, este muchacho no fue llamado a andar en punto de droga, este muchacho no fue llamado a andar en prostitución, a andar en satanismo, a andar en hechicería, ni en gerentina, ni en barra, este muchacho fue llamado a ser juez, a ser un líder, un líder, por eso usted va a ver que la gente, gloria a Dios, que están allá afuera, que están en los puntos, que están allá afuera, en la cueva de Adolante, que están allá afuera, cogiendo lucha, donde se preguntará, alabado sea el nombre de Dios, ¿por qué Dios no le coge? ¿por qué hay un tiempo determinado? Esa gente que están ahí, Dios los tiene marcados para un día, esa gente que están allá afuera, Dios los tiene marcados para un liderazgo, para un cuatorado, los tiene marcados como evangelistas, los tiene marcados como profetas, aunque nosotros no lo estemos viendo, aunque lo estemos desechando, a su nombre, este muchacho, no tenía un expediente bueno, tenía un expediente turbio, ¿por qué hermano? porque un muchacho, hijo de una ramera, o escuché esto, de una prostituta en buen dominicano, una persona inmunda, gloria a Dios, no valía nada para el pueblo de Israel, ahora los primeros que se le acercan a él, son los jueces, y le dicen, mira, los sacerdotes, le dicen, necesitamos una ayuda tuya, necesitamos que tú me ayudas a pelear con los amonistas, te necesitamos al frente, él le dice, ¿cómo así? si necesitamos que tú seas nuestro caudillo, necesitamos que tú seas nuestro jefe, alabado sea Dios, ahora vemos que la página se voltea, el tipo que lo despreciaron, el tipo que lo minimizaron, el tipo que lo tiran por el piso, ahora lo andan buscando, gloria a Dios, para que abiliten las casas de Dios, a, 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 que me alabe en esta hora, entonces, algo que me impacta aquí, y es que usted va a ver gente, hermano, que lo han despreciado, que lo han tirado por el piso, que son la gente que Dios anda buscando, son la gente que es de tiempo que Dios se le va a reventar, son la gente, gloria a Dios, que van a aportar la gloria de Dios. A su nombre. Según la historia, estos muchachos eran los valientes de David, no está, no está justamente en la historia, cronológicamente, pero se piensa que fueron los mismos que aparecieron en la historia de David, aleluya, o sea, y este no estaba solo, al parecer, y este, aleluya, era un muchacho, gloria a Dios, que si lo habían valorado, aunque estaba en el bajo mundo, y este si lo habían valorado, hay gente que está allá afuera, que la gente lo desprecia, gloria a Dios, la gente lo mira mal porque andan andrajosos, porque andan sucios, porque no tienen apellido, porque no tienen casa, no tienen familia, sin embargo, aleluya, cuando nosotros vemos a Cristo juntándose con pecadores, Cristo juntándose con gente, aleluya, que no calificaban, Cristo juntándose con prostituta, Cristo juntándose con gente inmunda, esto me da a entender a mí, aleluya, de que verdaderamente estas son las gente que Dios agarra y hace algo con ellos, la Biblia dice que el que escogió a los mil y menopreciados, para avergonzar a aquellos que se creen sabios, así que nadie esté menopreciado, todo el que está aquí estaba desempleado, y Cristo le dio un empleo, yo no sé cómo hay cristianos que dicen que ellos se sienten vagos, cristianos que dicen que ellos no entienden cuál es su llamado, cuál es su ministerio, allá afuera hay tanta gente muriendo, allá afuera hay tanta gente necesitada de una palabra, allá afuera hay tanta gente, gloria a Dios, que están como yeste, esperando que alguien se le acerque, y le dé una palabra, alábale que él vive en esta hora, santo es el nombre de Dios, por eso es que me impresiona esto, y es que lo primero que yeste hace es que busca señal de Dios, y él le dice a Dios, ok, tú quieres que yo vaya, verdad que sí, gloria a Dios, enfrenta a los monitas, tú quieres que yo vaya y pelee con ellos, santo es el nombre del Señor, pero cuál es la señal, qué es lo que tú me vas a mostrar, qué tú vas a hacer conmigo, porque Dios tiene que hablar, hay que buscar una señal del cielo, usted no se puede mover a loco, no, porque yo soy el profeta, usted tiene que buscar la dirección de Dios, o usted tiene que preguntarle a Dios, tú fuiste que me llamaste, a que tú me llamaste, cuál es el objetivo que tú tienes conmigo aquí en la tierra, bendito sea el nombre de Dios, yo necesito que alguien entiende esta palabra, porque hay mucha gente que están aquí, que dicen que ellos no encuentran qué hacer, que a ellos no lo toman en cuenta, gloria a Dios, pero desde que tú viniste al camino, la Biblia dice, que desde que creíste fuiste ese cabo, gloria a Dios, tú tienes un sello, una propiedad, que te identifica como hijo de Dios, o sea, que tú tienes algo que te califica, gloria a Dios para tener algo aquí en la tierra de Dios, tú tienes que formar algo del cielo, pero es que esa marca no identifica, nos quedan como tres minutos, esa marca no identifica, amén, la marca que tú tienes encima, el diablo no te la puedes quitar, wow, santo es el nombre del Señor, aleluya, mientras el pueblo estaba siendo afligido, santo es el Señor, aquella persona que lo habían desechado, era el que Dios tenía preparado, para libertar los que estaban atados por el diablo, por eso vemos la historia de José, la historia de José, su hermano lo vende, su hermano lo meten en una cinterna, su hermano lo quiere matar, la Biblia dice que llegó al palacio, y ahí del palacio, Dios hizo lo que tenía que hacer con él, pero más adelante un tiempo vemos, que cuando José se levanta, y dice, tráiganme a mi hermano, oh gloria a Dios, y cuando se presentan delante de José, él le dice, soy yo al que ustedes desecharon, y ellos comenzaron a llorar, aleluya, y le dijo, no lloren, tranquilo, no temas, porque Dios me reservó a mí, pared de tiempo, alaba de que él vive, hay gente aquí que Dios me ha reservado para este tiempo, hay gente que el diablo no lo pudo matar allá afuera, hay gente que su hermano no lo pudieron matar, lo vendieron, lo metieron en una cinterna, pero no lo pudieron matar, el propósito de Dios es más grande que el diablo, ama, alaba, ven, le dice, le dice yestre, le dice yestre, ven, porque queremos que tú seas nuestro jefe, ahora las cosas se golpean, oh gloria a Dios, por eso es que usted no puede estar rechazando a nadie, usted no sabe si lo que usted está rechazando ahora, lo va a necesitar ahorita, oh mi alma, alaba la gloria de Dios, y aquí hay gente que sabe lo que Dios le está diciendo, aquí hay gente que sabe que Dios le está hablando a ellos, aleluya, gente que el diablo, aleluya, le dijo, esto no va a dar para esa posición, gente que el enemigo le ha ministrado, y le ha dicho, tú no sirves para este llamado, aleluya, suelta la puerta y garche el ministerio, oh bendito, sé el nombre de Dios, pero sabe algo, de donde Dios te sacó a ti, aleluya, el diablo no te puede volver a meter ahí, tú tienes que recordarte al diablo, aleluya, de donde él te sacó, y para donde él sufrirán, de donde Dios te saca, tú no puedes volver ahí, si tú tenés la droga, tú no puedes volver a la droga, si estabas en la hechicería, no puedes volver a la hechicería, y aquí hay cristianos que Dios le está diciendo, gloria a Dios, tú tienes que aprovechar esa gracia que está sobre ti, tú tienes que aprovechar, aleluya, lo que te cayó encima, el aceite que tú tienes encima, tú tienes que aprovechar, gloria a Dios, tú tienes que aprovechar a la mente, aleluya y decirle, mira, ¿dónde estás viendo ahora? comienza a profetizar, comienza a cabello, comienza a correr, lo que Dios depositó sobre ti, elegante, a su nombre, Juan el Bautista está casi terminando,